¡Hola de nuevo a todos! Bueno, pues a ver si se calla, cállate ya, Fizz. Bueno, en este vídeo lo que quiero mostrar un poquito es los artefactos... Bueno, no los artefactos, sino... si le damos aquí... ¿A dónde era? ¿Artilugios, no? Objetos valiosos, nada. Espérate, a ver si es cierto. Aquí, a los artilugios que nos llevan dados desde el principio del juego. Puede ser que me falte alguno, pero... Bueno, pues estuve un tiempo sin jugar y tal, pero aquí tenemos los que han ido dando, ¿vale? Por ejemplo, tenemos las mascotas. Pues tenemos aquí... Esta la tengo equipada, que es el mini-silly. O la endora, ¿vale? Estas las daban en un evento, así que... Lo suyo es que lo volvieran a dar para los que no los tenéis. Mirad qué chula es. La mini-endora o la mini-oceanida. Bueno, pues teníamos esa mascota. Teníamos esta otra mascota, que era el mini-silly. Lo veis aquí, yo cogí el doradito. Y vamos, lo suyo es, lo que digo, que mi hoyo los volviera a dar. Porque estos solo los daban en un evento y cuando se acabó el evento ya no se podían conseguir. Así que ya sabéis. Vamos a hacer una petición a mi hoyo para que saque algún evento. Y los que no lo tengáis, pues que podáis tener las mascotas. Así que ya sabéis, dadle un like al vídeo si queréis que mi hoyo vuelva a poner lo que son las mascotitas. Que están muy chulas. Y que saquen un evento o que las pongan. Bueno, vamos a ir mirando por aquí. Bueno, nos han dado dos instrumentos musicales. Vamos, que si los equipamos y le damos... Pues mira, pues podíamos tocar... No sé, yo soy muy malo, ¿cómo era esto? Cumpleaños... No, ¿cómo era el cumpleaños feliz? ¿Cómo era? No, ¡qué malo soy! Vamos a ver, cumpleaños... No. A ver, el que sepa el cumpleaños... Guay. El que sea un manto como yo... Nada. Cumpleaños... No, ¿cómo era? Venga, a la última. Ahora sí. Bueno, va saliendo más. Bueno, tenemos ese instrumento. También nos dieron este otro instrumentito de aquí. Está... La mandolina floral esta. Ah, digo, esto se conseguía pues con eventos, misióncillas. Así que ya sabéis, si queréis que los vuelvan a poner y tal, pues... Vamos a ver si dejadlo en comentarios o... ¿Qué es lo que os gustaría que pusieran? Es lo que sí. Vamos a dar a la mandolina. Esta me gusta bastante peor como suena. Es más... Más chinorra. Mirad, ya parece que voy... Cumpleaños feliz. Bueno, ya veis como suena. Bueno, ¿qué más nos dieron? Pues nos dieron las dos cámaras de fotos, ¿vale? Tenemos esta de aquí, que es el daguerro tipo. Esta se hacía una misión, ¿vale? Y te la daban. Bueno, pues esto es lo que me ventaja que tiene. Es que para hacer una foto simplemente pues le damos a la Z. Y no tenemos que irnos al menú ni nada. Directamente la hacemos. Y luego teníamos otra cosita que dieron que es el daguerro tipo este. El especial. Bueno, pues la diferencia, si lo veis, es que... Cuando hacen la foto, pues te hace como un efecto... Como un efecto aquí, con lucecita, aquí, con sombra en este lado. Vale, básicamente lo que hace es añadir ese efecto. Bueno, ¿qué más cositas hemos tenido de eventos? Pues por ejemplo... Esto de aquí. ¿Qué es lo que hace esto? Pues básicamente es tirar una pelotita. Le damos... Le equipamos con la E y ahora apuntamos y lanzamos la pelotita. Vamos, no hace gran cosa. En el evento sí hacía. Jugabas como una especie de frontón en una pared y tal. Pero aquí poquito más. Pero vamos, es otro artilugio. Otro artefacto raro que nos han dado. Bueno, luego tenemos la red esta de pescar. Que está... Bueno, esta me imagino que ya la tendréis casi todos. Que simplemente sirve para cazar animalitos. La tiráis. Y bueno, pues creáis con lo que es la raíz. Que esperad que recargue y tal. Bueno, seguimos. Más cositas que nos han dado. Bueno, las cañas de pescar. Que eso lo podéis conseguir. La lente de los recuerdos. Esto era en una misión. ¿Vale? Que mirábamos unos pajaritos. Unas estatuas. Y nos daba cositas. Bueno, estos ya son los teletransportadores. Que esto es normal. El transmutador. Que esto es lo que hace materiales que no tengáis. Pues... No que no tengáis. Sino materiales que tengáis de sobra. Pues los podéis reciclar. Y os dan elementos de mejora y tal. Bueno, esto ya si buscáis las... Las brújulas estas. Pues también me imagino que las tendréis todos. Las cositas estas sin más normales. Pero bueno. Lo más chulo que han dado y... Y ahora mismo no se puede conseguir. Por eso digo que... Que entre todos dejadlo en comentarios. Si queréis que lo vuelvan a poner. Y que vuelvan a salir. Son las mascotas. ¿Vale? Las mini Silly. Y la Endora. Aunque yo le digo las mini Oceanida. Las camaritas de fotos. Y las Lira. Vale. Esta es muy chula. Me gusta esta Lira. Es lo que digo. Me gusta la cámara de fotos. Todo el aguerrotipo este. Y las dos mascotas. Bueno. Pues seguramente me faltan algunos. Porque también estuve un... Un tiempo sin... Sin jugar y tal. Así que si me falta alguno así. Pues ponérmelo también en comentarios. Y es lo que digo. Después de año y medio. Pues... Estos son los artilugios que han... Que han ido dando. Se han conseguido en eventos. Se han conseguido en... En misiones. Y lo dicho. Bueno. Un repasito rápido. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentarme. Que artefacto queréis que volvieran a poner. Para conseguirlo. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao.